Música Esta es la quinta edición de la feria, que siempre estábamos pendientes, superaremos, no superaremos, además, con esta situación de la crisis económica que hay. Esfuerzo por parte de todo el mundo, esfuerzo por parte del ayuntamiento, intentamos que los expositores y los productores tengan todas las posibles comodidades que se les pueda dar, no pagan por supuesto ni nada, intentando por todas partes remontar, yo creo que es obligación de todo el mundo intentar salir a proteger. Aragón es una comunidad autónoma eminentemente energética, donde la generación de energía ha sido motor de creación de empleo y riqueza en el medio rural, y lo cierto es que con ese plan energético de Aragón, nuevamente, el gobierno de Aragón manifiesta su compromiso de seguir trabajando desde las administraciones públicas, porque la energía siga siendo ese vector de desarrollo en nuestro territorio. Bueno, voy a presentar la primera de las ponencias de la mesa, no exactamente moderarla, pero bueno, digamos que haré la ponencia introductoria, explicando en qué consiste la técnica de la fracturación hidráulica y los impactos ambientales que puede tener, y luego los otros compañeros que participarán en la mesa sí que imagino que expondrán mejor un poco cómo está la percepción social y las movilizaciones que hay en torno a este tema, por la preocupación social que despierta, indudablemente. Bueno, como somos, defendemos un poco el tema de las energías alternativas, el tema de los coches eléctricos nunca lo habíamos conseguido y este año hemos conseguido traer dos ejemplos, este que es uno, que nos lo ha dejado la Renault de Alcañiz, y el domingo tendremos otro coche que es un taxi eléctrico, siempre que es un coche más convencional. Y entonces esto hoy lo vamos a tener aquí para que la gente que lo quiera probar, que lo vea, pero también que se suba y que se dé una vuelta con el coche. Desde luego agradecer y valorar el esfuerzo también que están haciendo los expositores, porque les cuesta dinero, les cuesta trabajo, pérdida de tiempo, venir hasta aquí a la feria y espero que se cumplan de verdad todas las expectativas que ponen en esta feria. ¡Gracias!